El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Uy, esta cámara está sin balancear. Somos un poder en contra de los poderosos. Cambie, cambiemos con la otra. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Comenzamos con las más importantes noticias del día aquí en Impacto. El defensor de la familia y el transporte, pero no se lo olvide que si usted nos está viendo a través del canal 930 de Claro o a través del canal 62 de UNE o por la TDT, es importante que entren a su celular, escriban, dale me gusta o le da a compartir. Y ahí mismo, para que todos sus familiares, sus amigos y los que son sus contactos también tengan la oportunidad de ver Impacto, el defensor de la familia y el transporte. Es falta de balance. Comenzamos con los titulares de las principales noticias del día. Aquí en Impacto, el defensor de la familia y el transporte. Aquí están las noticias. Comerciantes de cabecera realizaron plantón por la instalación de cepos contra y el director de tránsito les respondió. En Sanquil, en la vía Bucaramanga, en el sector del Monumento del Agua, una bolqueta contamina con cualquier cantidad de material particulado de diésel que pasa frente a los puestos de control de la policía de tránsito y no pasó nada. En Bucaramanga, este rata se viste como un médico. Se hace pasar en las clínicas como médico para robar. Va a los centros comerciales, dicen, mira los celulares y le dicen que por favor se los lleve allá a la clínica, que los espera en urgencias y los cita y cuando ya están listos, coge el celular y le dice, ya vengo, voy a mostrárselos a los médicos y se roba celulares. Tres y hasta seis millones de pesos en un día. Ya lo habían capturado. No, señor. No, señor. Podemos ir juntos al CEDA y yo llevé mi moto así tal cual. En Cúcuta, un funcionario de la personería pone en su sitio a unos policías de tránsito por no cumplir con la norma que estipula el Código Interno Disciplinario de la Policía y el Manual de Procedimientos sobre la instalación de puestos de control. En la vía Piedecuesta, Bucaramanga, un camión lleno de pintura resultó volcado sobre el separador. Al parecer, por exceso de velocidad, el conductor resultó orido. En Bucaramanga, con este video, la policía judicializará y identificará e individualizará a los vendedores ambulantes que se opusieron a un procedimiento policial y que agredieron a los policías. En Ocaña, otro par de ratas grabados por cámaras de seguridad compradas en la TSEG. Según Noticias Ancorque, los delincuentes hicieron hasta para vender al robar en ese supermercado. En Iquirón, la policía de tránsito le aplicó el Código de Policía a este conductor que estuvo mal parqueado, pero quiso agredir a los uniformados quienes lo retuvieron y además le aplicaron una multa al Código de Policía por resistirse. En Bucaramanga, a pesar de los controles de la policía, los piratas invaden la calle 34 con carrera 17, se parquean en la mitad de la vía y en la esquina haciendo trancón y allí no se ven los policías de tránsito a esa hora de la noche. En Bucaramanga, este funcionario del bienestar familiar no es diligente para atender a los usuarios a diferencia de la directora Margie León, de la comunicadora María Pilar Torres y de la jurídica Clemencia Paricio, quienes mostraron respeto y amabilidad hacia las personas que van a solicitar servicios al bienestar. En Quirón, alias Quique, golpeó con una varilla y le disparó cinco veces sin impactarlo a un vendedor de maní de un centro de rehabilitación que con eso buscan salir de la droga. Muy importante en mi carrera. En Bucaramanga, Adriana García Herreros es la nueva secretaria de Salud del municipio. El reemplazo del doctor Raúl Manrique, quien por enfermedad abandonó el cargo. Este es otro reconocido rata del norte, Brian Schneider Carvajal Uribe, alias La Momia. ¿Por qué le dirán La Momia? Muéstrame la foto. Un peligroso delincuente que a pesar de que es atracador y siempre sale a robar y tiene detención domiciliaria, otra vez la juez de control de garantía lo mandó para la casa. En Barranca Bermeja, los motopiratas atracaron a un comerciante después de seguirlo cuando cerró el negocio y al parecer pensaron que llevaba una suma de dinero grandísima. Le robaron el bolso que llevaba menos de un millón de pesos y dos celulares. En Bucaramanga, este par de ratas, bajo engaños o con escopolamina, llevaron a una señora a un cajero electrónico y le desocuparon la cuenta. Dieciséis clubes de motos de Bucaramanga preparan este domingo una caravana al páramo de Berlín, pero no es conveniente que la hagan porque los están esperando con aceite que le van a derramar en la vía y los quieren hacer caer para que no prosigan con lo suyo y además desde la montaña parece que los quieren atacar con piedras. Estas y otras noticias del día, aquí en Impacto Defensor de la Familia del Transporte, no olvide darle compartir y darle me gusta para que ustedes puedan también mirar Impacto Defensor de la Familia del Transporte. Seguimos entonces y vamos a ver con qué noticia arrancamos de una vez. Mire esta protesta que hicieron los comerciantes de Cabecera, miremos el titular de lo que Vanguardia Liberal publicó sobre este tema. Los comerciantes de Cabecera realizaron un plantón por instalación de cepos y aquí hay unas imágenes en donde, según los videos demuestran, los comerciantes no sé qué era lo que protestaban porque le instalaron cepos a algunos vehículos que estaban supuestamente disque parqueados en las avenidas, en las bahías, pero esto ocurrió en la carrera 37. No respetaron el espacio público y no hay selección para nadie. El alcalde de Bucaramanga dijo que no va a haber favoritismos y que la ley se aplica para todos, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero, ¿qué dijo el director de Tránsito, Germán Torres Prieto, sobre esta situación a la que se apersonó? Restaurantes, oficinas y demás comercios que hay en ese sector de Cabecera hicieron un plantón invitando a la ciudadanía a que los apoyaran en una restricción que inmediatamente atendí aclarando que desde hacía varios días me habían llamado y yo les había dicho que estaba en las oficinas de la Dirección de Tránsito Abierta para escucharlas, a ver qué solución le dábamos a ellos. No quisieron venir, ellos salieron con ese plantón, pero inmediatamente atendí porque esta es una dirección de puertas abiertas y la solicitud de estos comerciantes es que los cepos que vienen siendo aplaudidos por toda la ciudadanía no se les aplicara en esos sectores porque se estaban sintiendo perjudicados por las ventas. A esa solicitud inmediatamente les dije que es imposible por cuanto como director de Tránsito no puedo, a unos sí y a otros no aplicarles la ley, el código de tránsito. Insiste en ellos, pero inmediatamente se les dijo que toda persona que viole la normatividad de tránsito como es parquearse encima de los andenes y en los diferentes sitios prohibidos serán sancionados. Los cepos es algo que ha sido muy bien aplaudido por toda la ciudadanía, ha sido acogido y nos lo piden en cantidades tantas que no damos abasto. Por eso se les dijo que no podíamos darle ninguna concesión a ellos. Pizzería Álvarez La mejor pizza en Bucaramanga Crocante, exquisita Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones Elaborada por su propietario Edwin Carvajal El rey de la pizza Con el apoyo de John Parranda Carvajal Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana Pizza Álvarez ¡Qué rica de verdad! Seguimos en impacto Saludos para Milena Ramírez Desde Pidecuesta Leonardo González Oscar Darío Uribe Edgar Pulido De Llanerada.com Ahora lo voy a invitar a comer Llanerada.com Lo mismo para Carlos Pereira En Río Hacha Departamento de La Guajira También Luz Umbria Danís En la isla Margarita También Giovanni Hernández Pabón Marta Salén Guadrón Nancy Oscar Andrés Cristancho Que dice que en TDT se puede ver este canal Sí señor En TDT se ven que en el canal Canal 29 Canal 930 de Claro Ya saben ustedes que ahí pueden verlo también Igual saludo para Nitson Ibáñez Juan Vargas Luis Cardoso Lo que nos están sintonizando Gustavo Rodríguez El Camionero ¿Dónde está Gustavo Rodríguez? Toño Radical en Cali Y su bella hija Toñito ¿Cómo es que se llama la nena y su esposa? Para saludarlos de una vez De una vez a estos que están en Cali Una persona me pregunta ¿Qué pasó con Carvique? Pues Carvique Lo que pasa es que Es un sujeto que Sin que yo me estuviera metiendo con él El tipo se metió conmigo Publicamos una foto Y por ahí ya me están consiguiendo Otras fotografías Me están consiguiendo las fotografías De los amigos De las personas con que se relaciona Porque gracias a Dios Tenemos buenos hackers Que encuentran una dirección Y me dicen De qué barrio De qué ciudad Y en qué sector Y la dirección es alta De donde se está Realizando eso Y tenemos otros expertos También en georreferenciación Que son los que nos ubican La vivienda Y el desplazamiento Que el tipo hace todo el día Entonces Los tenemos ya acorchaditos Por ese lado Porque necesitamos presentarles Una denuncia penal Por el delito en julio de calunia Le dije que esa no Sino la de la tarjeta La cazuela de Roger Hay que colocarle La de la tarjeta La cazuela de Roger Vende esta deliciosa cazuela Desde ocho mil Diez mil Y quince mil pesos Que es la grandísima Con arroz de coco Con todo También hay almuerzos Deliciosos Con carne Con arroz Con pollo Con bandeja paisa Arroz de camarones En la calle 54 En la calle 54 B39 Frente a Copetrán Pescados deliciosos Como este también En marinero A la marinera Una delicia Pescados de río también ¿En dónde? En la cazuela de Roger Seguimos Hay una persona Que estuvo celebrando El cumpleaños En la cazuela de Roger Vaya abajo Donde está la imagen Ya la descargó Sí En donde está La cazuela de Roger Hay un muchacho Que estuvo allí Joani Con su familia Estuvo hoy En la cazuela de Roger Yo no sé cuál De los tres Era Joani Quienes lo acompañaron Porque solamente Me mandaron eso Lo cierto es que Joani Como ve impacto Con su familia Estuvieron felices Y se tomaron La fotografía Para que Los publicara De que fueron a comer En la cazuela de Roger Para celebrar el cumpleaños Muy bien Saludos El Hiberto Valencia Dice José Los cepos en Bucaramanga Yo la recorren No, no Yo ya la recorren moto Y verdaderamente A todo Bucaramanga La gente En importar el carro Por el carro Ahí de ese Conciencia en el centro No entiendo Qué es lo que quiere Decir El Hiberto No escriba como loco Escriba coherente Hermano Joani Hernández Pabón Qué pena José No se ve la hora Sí, nos falta la hora Y el logo De Televisión Ciudadana No olviden Claro, Joani Hernández Pabón es uno De los reporteros De impacto Muchas gracias Carlos Pepe Prada Rondón Germán Choquintero José ¿Por qué el policía Dice que cada empresa Que cada CEDA Es una empresa privada Y si no lleva El certificado El CEDA Es una empresa privada Si lo perjudican No, lo que pasa Es que Ellos los policías Si no tienen Aparatos para medición Técnica No pueden a usted Sancionarlo Por gases Pero Sí lo pueden sancionar Porque no lleva Una luz Porque lleva Las llantas lisas Eso sí lo pueden sancionar Y con eso Usted tiene que volver A sacar otro certificado Eso es cierto O sea, la ley 1383 Es clara 1239 También El decreto 1239 Luis Cardoso Está en comunero Gustavo Rodríguez Es de Villavicencio Gustavo, saludo motero Para usted También para mi ahijado Es Se me olvida el nombre Bueno Sáenz Taborda Que nos está sintonizando Se me olvidó A mi compadre Miguel Sáenz A doña Gloria Taborda Que está en la sintonía O John G. Dio Freda Morocho Jesús Emel Uribe Palacio Desde el corregimiento De las Mercedes Uy, que bien hermanazo Me complace saludarlos Jesús Emel Me encanta que la gente Me sirve A tabaito Que estaba perdido Gustavo Rodríguez Que mucha lluvia en el meta Amparo Gómez Gómez La nenita Jaime Rincón Gabriel Garbi Duarte David Julián También Desde la mutualidad Gabriel Hernández Iván Darío Pinzón Desde Capitanejo Bien Iván Darío Pinzón ¿Qué? Pinzón Prada En Capitanejo Santander Oscar Dávila Wilson La Torre El ingeniero de Mutisco De Club Catrechimbas Pablo Álvarez Wilson Ah bueno ya Gracias Oscar Javier Gutiérrez Vargas José Esa cazuela Queda uno Como para partir panela Saludos de Floridoblanca Sí, cierto Bravo Que abrazo También Otro que nos está sintonizando ¿Quién es? José Delgado Muchas gracias Giselle Castillo La señora Giselle Castillo Muy bien Que está en la sintonía Gracias Y el pollo machique ¿Qué? Vamos a comer Un pollo machiquen ¿Dónde venden el pollo machiquen? Pollo machiquen Lo venden en la carretera antigua ¿Por qué en la carretera antigua? Porque es que En los semáforos El alzo cumbre Venden este delicioso pollo asado Que usted puede pedir En cualquier parte Del área metropolitana Y se lo llevan a domicilio Pollo asado Por 20 mil Pollo labruster Por 23 pollo barbecue Por 23 mil pesos Y usted puede pedirlos a estos domicilios Los que no ven impacto Los que no ven impacto Los que no ven impacto Es que le gusta la maricadita Material particulado Ah pero unos idiotas Me dicen Pero es que Eso no es contaminación Porque eso no son gases Si bobo tonto No son gases Pero resulta que Ese airecito Es el material particulado De ACPM A usted se le pasa por la cara Y usted queda de una vez Como un mapache Como si usted Estuviera camuflado Con tinta Imagínese Si eso hace en la piel Que no hará en los pulmones Cuando usted aspira a eso Son como burros No son como brutos Los que dicen eso Si usted quiere comprar Bueno, bonito y barato Para navidad Alcor mayor y al de tal Venga a las papelerías Garanero Lintal Y papelerías El Tuiz En el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía De excelente caridad Y precios en competencia Visítenos para tener El gusto de atenderlo En cada uno de nuestros Once puntos de venta O si no en el disco O si no en el disco Seguimos en impacto Saludo motero para todos En el disco también debe estar Llanerada.com Porque quiero saludar A mi amigo Daniel Pulido Que nos está sintonizando Muchas gracias Bueno, veamos Otra noticia Pero antes vamos a saludar Dice un amigo televidente Dice José Preséntelo a los amiguitos A la gerente de Metrolínea Porque es una tortura Esperar el bus alimentador De los apartamentos De Comultrasán Y a esa hora Por lo menos que mande Una ruta complementaria Para la gente del cristal Porque están padeciendo por el transporte Sí, yo estoy de acuerdo Con esa televidente O con ese televidente Porque definitivamente Metrolínea Quiere prestar un buen servicio Pero no hace las cosas correctas Y muy mal Y muy mal que estos señores ¿Cómo se llaman? Los de la empresa Los de la empresa Hace o no Vecinos Un vecino le dio por mandar Un video a las redes sociales Dice que porque un camión Que se atraviesa en toda la entrada Del conjunto Y que no deja pasar a nadie Le considero Usted bien acostadito En su cama Y a ese idiota Que grabó eso Porque es un idiota Que usted fuera el trabajador De la empresa Hace o que tenga que caminar Tres cuadras Porque en esa vía No pueden meter el camión Y con la basura al hombro Chorreando Lichiviado Mugre Oliendo a feo A caca Y de todo Lo que hacen esos trabajadores No aguántese Tengan paciencia Mientras el carro No se va a demorar Más de 5 o 10 minutos Entonces tengan paciencia Pero hay que tener consideración Con los trabajadores Con la gente pobre Además ellos ganan Muy poquitos salarios Es que uno no puede ser Tan miserable tampoco Con la gente Y eso si es cierto Saludos Ah bueno No se los olvide Que hay que ir a Llamar perdón A las abogadas A la doctora Yanet González Y a la doctora Milena Trazón 318-397-1558 O 321-408-6365 Para cuando usted Tenga dificultades Con Porque se le Se accidentó Se le partió una pierna Se fracturó un brazo Hombre Aproveche y llame A estas hermosas Doctoras cristianas Además que a usted No le cobran la consulta Sino cuando Le salga La retribución económica Usted le paga Los honorarios a ellas Saludos Javier Campos Forero Mi familia Campos Oscar Darío Uribe Ruiz Pedro Ángel Santos Arenas Que también nos está Sintonizando Brajona Gamboa En sintonía aquí Con su esposa Natalí también Bueno Hernando Méndez Rodríguez Mi amigo El renegado Que está en la sintonía De esta hora Muchas gracias Don Hernando Méndez A su esposa también Y a todos los renegados De Bucaramanga Seguimos en impacto Rápido Acumente con más noticias Miramos ahora Como en Bucaramanga Esta rata Se hace pasar como médico Mire esta rata Esta rata Llega a los centros comerciales Donde venden celulares Se hace pasar como médico Y ahí se viste como médico Y dice que trabaja En la clínica tal Y eso mismo Cuentico Va en todas las ciudades Va allá Ahí cuando la policía Lo había capturado Porque supuestamente El tipo fue a disquear Con unos celulares El tipo es una rata Primero muéstreme la otra imagen Lo mismo que hace en Bucaramanga Lo hace en Florida Lo hace en Piedecuesta Lo hace en Ginón Lo hace en Montería Lo hace en Cúcuta La otra imagen Esa imagen En donde vea Amplíemela por favor Amplíemela así A lo largo de la pantalla Y a lo ancho El rata ya ha sido pillado Esta noticia es de Montería En Montería No, en contra Eso Ahora sí Vea En Montería disfrazado de médico Le robó dos celulares Lo citó a la clínica Monte No sé qué Y disfrazado de médico Le robó los celulares Dice Súbame un poquitico a esa imagen Súbame un poquitico a eso Este sujeto disfrazado de médico Hoy en la clínica Montería Presuntamente se habría robado Dos celulares de alta gama Haciéndose pasar por médico Ahora vuelvo al video El tipo fue A la clínica A Bucacentro A los centros comerciales Donde venden celulares nuevos Y resulta Que va a los centros comerciales Disfrazado de médico Le dice Bueno Lo que pasa es que estoy interesado Y escoge los celulares más costosos Los que más se venden Estoy interesado en los celulares Y unos colegas míos también Mire pero ahorita no tengo la plata ¿Por qué no lo lleva a la clínica tal La urgencia de tal? Y allá mismo Allá se los pagamos Llévelos Claro El vendedor por ganarse la platica Y la comisión Y que son tres celulares Que son más de tres millones de pesos Entonces va y se los lleva a urgencias El tipo los llama Ya está en urgencias Entonces el tipo se cuadra en urgencias Y cuando llega el muchacho O el vigilante O la persona que va a llevar Vende los celulares El tipo los recibe a los celulares Espérenme un momentico Aquí entro y se los muestro A los doctores que están interesados Entra por urgencias el rata No sé si es complicidad O que ya le ha brindado Una gaseosa a los celadores Lo cierto es que entra Se roba los celulares Sale por otra puerta Y los tipos quedan esperando ahí Escuchemos lo que le dicen A este rata Sinvergüenza Maldito Que hay que buscarlo Reconocernos Rayarlo En todas las ciudades de Colombia ¿Ya renovó el seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Dos al pecho y una arriba Esta cámara no me está gustando mucho Porque está muy fría Acá me le doy la imagen A la otra Y verán que es diferente El color Lo que pasa es que Esta aquí tengo Como mucho aire arriba ¿Cierto? Va a tener un poquitico de aire Saludos para Oscar Darío Uribe Ruiz Y a los de las lavadoras A Yerder Pérez Díaz A Keiner Pérez También saludos para Gustavo Rodríguez Diceidín Arbáez Beto Ar Desde el Valle Víctor Bautista Saida también está en la sintonía 4178 El funcionario de la personería ¿Cómo puso en su sitio Unos policías Que montadores como ellos Solo Mírenlo aquí ¿Por qué los ponen en su sitio? Así tal cual Bueno, entonces ¿Por qué ellos permiten? Bueno, entonces vámonos Por la norma y por el código La norma es muy clara Que dice que No se puede hacer retén Donde hay una curva ¿Esto es ustedes qué es? Yo pregunto ¿Qué es esto? ¿Es un retén Donde ustedes Están parando los vehículos Le están pidiendo documentación Aparte de eso No cuenta con los conos Ni las tijeras Que dice la norma El caso que sucedió Hace unos días En Atalaya Con las señoras Que venía de un cateterismo La policía la deja votada Hemos investigado Hemos denunciado Y el comandante de tránsito El teniente Que hoy encargado Que estos retenes No se volvieran a repetir En Cúcuta Y si vemos No hay un cono Es que no hay un cono Y el ancho de la calle No está permitido Para el reten Entonces si la señorita No está cumpliendo la norma La policía Como prevención Está cumpliendo la norma Hay alguna señalización Solamente tenían dos policías Allá como de mosca Para poder mandar Los vehículos para acá Pero no hay Ninguna señalización A 150 metros Lo que dice la norma Entonces los policías Están incumpliendo Está No Si está mal Entonces El vehículo que ustedes Tienen ahí Los vehículos que tienen ahí Ustedes también están mal parqueados Los vehículos Ustedes están mal parqueados Mire dónde está No señor Está mal estacionado El intendente William Conceca Me dice que el vehículo Está mal estacionado Cuando ellos Tienen vehículo Ocupando Sobre la calle Sobre la calle Y aquí está Entonces Entonces Estamos hablando De retenes Ilegales Ilegales Por parte del grupo Elite Que el policía Quise que llegó A Cúcuta Y son Ustedes Tengo fotos Y evidencias De ustedes Se le atraviesan Los vehículos Tomen la precaución Ustedes quieren Tomar la precaución Cuando no hay cono Cuando no hay cono No hay cono Tengo videos La policía En la mitad De la carretera Lanzándole a los vehículos Entonces No hay cono No hay cono No hay cono Entonces Esperamos Que el policía Bueno Yo es que quede claro Señor defensor Que me van a Primero Me dejaron ir Porque mis papeles Estaban en regla Tengo el tecnomecánico Que el 31 de octubre De este año Es decir Hace menos de 20 días Lo saqué Me dejaron ir Pero como Yo soy periodista Y puedo preguntarles ¿Por qué no hay Conos preventivos Para que la gente No corra riesgo En este sector? Entonces Empezaron a analizar Mi motocicleta Y ahora resulta Que tengo mi llanta lisa ¿Qué me van a hacer El procedimiento? Igual Ahí estamos en vivo Ahora nos está diciendo Que nosotros Con la vida real 9 de la noche 28 minutos Estamos aquí En impacto Defensor de la familia Del transporte Saludos para En Villarrosa Giovanni Mateus También en el Bosque Norte Para José María Niño Mi hermanazo Mi compañero de fútbol En la Marte Bien En Los Pinos Diego Mendieta Está en la sintonía Igualmente El mensajero Una persona Que confío mucho Que yo lo mando A hacer consignaciones Con plata Se llama Aníbal Bernal Es una persona Que es de confianza Usted lo puede mandar A pagar el recibo Mandar a cobrar Un cheque al banco Es una persona De toda luta confianza Aníbal Bernal Para Fernando Martínez Mi amigo De la Casa de Fercho Para Laurita De la discoteca El Venado También Y Casa de Festejos De Fercho Se llama así Y bueno Un pocotón de discoteca Lo mismo que Edgar Trujillo Para todos los muchachos De Edgar Trujillo Carlos Los que mueven Las cajas de cerveza Los de las licoreras Todos los que están En la sintonía Muchas gracias En Sibundoy Putumayo Ingrid Carolina Mojica Toledoza Me dice José tu programa Es lo máximo Bien bacano Gracias De Sibundoy En el departamento Del Putumayo Es pura selva No Yo no conozco por allá José Manuel Campos Forero Desde la cumbre Ismelda Medina Quiroga Mónica Ardila Castro Pidecuesta Daniel Ramírez De Girardot Saludos Daniel Hermanazo Un placer saludarlo También un saludo Para Alexa Para su mamita Y para Patricia Que también nos está En la sintonizando Nelson Suárez El enfermero Francisco Narváez De Girón Nelly Duarte Durán Llanes Perdón Zaira Zuluaga La hermosa bailarina De salsa También en la sintonía Jesús Álvarez El pensionado De Ecopetrol Y todos los pensionados De Ecopetrol David Rodríguez En el barrio San Luis Wilmer Berga Javanegas Eliseo Gelbes Bien Eliseo Usted que es un bacán Que está firme Conmigo Y para las que sean En la comuna Siete Real de Minas Así como dice José el alcalde de Cubuta Va a montar Una chatarrería de motos Va a ser una Cirúrica de carros Y motos Mucha injusticia Con el pueblo ¿Hasta cuándo? No haga groserías Porque lo bloqueo Sin groserías Jack Martínez Wilmer Vega También está Sintonizándonos Mañana Black Friday Mitsubishi Cien años Claro que así Mitsubishi Wilmer Vega Mitsubishi Mitsubishi Oscar Darío Uribe Ruiz Gustavo Rodríguez Hacen retenes Sin conos A las 5 de la mañana Los policías De Cumaral Me está diciendo Aquí otro amigo Seguimos en impacto Rápido Cascos y chalecos For Plus ¿En dónde queda? En la carrera 18 Calle 48 Para que usted compre Cascos Compre los maleteros Compre los alforjas Los defensas de la moto Los impermeables Todo Cascos de 25 mil Cascos certificados abiertos Para la ciudad Y cascos cerrados Para la carretera Cascos certificados Desde 45 mil pesos No vaya a otra parte Vaya en la Santanderiana De cascos Carrera 18 Calle 48 Digan que van de parte De impacto En Piedecuesta En la vía Piedecuesta a Bucaramanga Un camión resultó volcado ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Está quedando Directo Este camión Resultó volcado Iba cargado De pinturas Al parecer Iba a alta velocidad Hizo una maniobra Peligrosa Hubo otro vehículo La ISA Lo cierto es que el señor Al parecer Al saquearle quite Terminó volcado Con una cantidad De materiales Sobre la autopista En el separador Eso es más Claro que es Por el lado de Guatihuará Seguimos Barrilla Bar Clásicos y antiguos Invitan Directamente Desde Venezuela La Big Bang Del Nuevo Milenio Los Melódicos El ritmo inconfundible De Colombia Los y los manos Desde Cali El tenor de la salsa colombiana Wilson Manjoma El concierto más exitoso Y esperado El baile del año Viernes 24 de noviembre En Parrilla Bar Clásicos y antiguos Día a pie de cuesta Invitan Bulevardia Santander Con carrera 16 Para que compre Las bicicletas Para niño Este regalo En navidad O también Para que le regale A su esposa Una bicicleta Para que se ponga Más piernoncita Más caerona Más coloncita Y también Para que se ponga Más delgadita Una máquina Hacer ejercicios En bicicleta Milán Boulevard Santander Carrera 16 Saludos Para mi amigo Julio Ponce Pensionado de Copetrol Que está en la sintonía También para Pepito Pérez También saludamos Uy aquí hay un amigo Que me escribió Yo no recuerdo Donde lo puse Hombre Ah Edinson Díaz También nos está sintonizando Su esposa Y todos los amigos De las ambulancias Mi amigo Diego De Seguridad Ciudadana Bucaramanga También Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Bucaramanga Lo que pasa en Bucaramanga Gustavo Adolfo Bueno todos los amigos El KOCSI También está en la sintonía Alfredo Rodríguez Pérez En la ciudad de Barranquilla También nos está sintonizando Mi amigo Tafur En la ciudad de Barranquilla También está en la sintonía El Traganubes El hombre de ¿Cómo es que se llama? El pueblo de este Traganubes Lo dicen los Traganubes Ayúdenme televidentes Ustedes que saben más Ahí Bueno Más arriba de Galán Yo no sé cómo es que se llama Ese pueblo Están en la sintonía Saludos También saludos ¿Para quién más? Para Javier El Chiqui Ferrer Que nos está sintonizando Javier El Chiqui Ferrer Está en 923 ¿Qué es lo que está montando? ¿Qué es lo que está montando? Chiqui Ferrer Vamos a ver ¿Qué le descubrimos? El Chiqui Ferrer Está en 923 Más adelante Lo vamos a colocar ¿Qué es lo que está montando? El Chiqui Ferrer Llanerada.com Encuentra los mejores carnes Del llano en Bucaramanga En la Mesa de los Santos Ya casi se va a abrir El punto de venta De la Mesa de los Santos En Llanerada.com ¿Tiene eso? La imagen Ah bueno Hay promoción de lunes a viernes Festival de las medias carnes O sea La bandeja completa Vale 26 mil pesos Pero usted compra La mitad De puede ser De chiquiro De llanera De mamona De mixta De chorizo De rellena De ternera De pescado Sopas típicas Todo ahí En Llanerada.com ¿Dónde queda en Bucaramanga? En la carrera 35 Entre calles 47 y 48 Antes de llegar a Cabecera También lo atienden A domicilio Y entienden Cualquier tipo de evento Porque es muy bonito El local Además sucursal En el mercado campesino De la Mesa de los Santos Junto a la panadería El pan campesino Y el pan santanderiano También saludo Para Arepa Nazaret Del mercado campesino Saludo para Javier Para Edgar Pulido Mis amigos Que están en la sintonía De esta hora En Llanerada.com Vamos con noticias Pero primero Oye aquí unos televidentes Que me queremos saludarlos Veamos ahora Saludos para Yurley Mantilla Germancho Quintero Que dos policías Hicendo reten En el barrio Las Villas Se le botan a las motos No importa que las motos Son inestables Y pueden hacer caer Pero lo que pasa Es que ahí sí está mal Pero los policías Pueden hacer reten En cualquier parte Sin conos y sin nada Así que no hay problema Irma Ascanio Sarmiento Jader Pérez García Keiner Pérez Carlos Eduardo Rodríguez Niño Laurita Marlín Aarón Aguilar Pineda Real de Minas Julián Andrés Hernández Wilmer Alfredo Amado También los está sintonizando Noticias En Bucaramanga Mire con este video La policía va a judicializar A quienes A estos vendedores ambulantes Que resulta que hoy En el centro de Bucaramanga Le quisieron hacer una sonada A los policías Que estaban controlando Las ventas ambulantes En la carrera 16 Uno de ellos Se puso al sábado Con los policías Intentó agredirlos Pues con este video Que se grabó Ya van a individualizar A las personas Las van a ubicar mañana En toda la temporada De sembrina No los van a dejar trabajar Les van a... Dijeron que les iban A repartir bolillo Y con los funcionarios De espacio público Les van a decomisar Las mercancías Y además Les van a sacar Comparendo O sea Fuera de que todos Les van a poner A pagar plata ¿Sí? Porque se opusieron A un procedimiento judicial Y además Los van a sancionar Son más bobos Porque ahora Los van a llevar del multo Y por eso Van a pagar La mayoría De los vendedores Ambulantes del centro Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque De la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Hay unos vecinos De Girón Que están parqueando Carros en una cuadra Me dicen Que Y puros piratas Es un peligro Para los niños Que no pueden salir Ni a la tienda Pues señor Director De Tránsito De Girón Y señor Comandante De Policía De Tránsito De Girón Por favor Hagan operativos Pero dígame ¿En qué parte? ¿En qué parte De Girón Están parqueando Esos carros piratas Para que le haces El operativo? Juan Carlos Rincón Jerez También nos está Sintonizando En Real de Mina Gabriel Galví Duarte Andrés Barrera Edwin Hernández También nos está Sintonizando Marlín Andrés Cordero Bueno, todos los amigos Yurley Mantilla Todos los amigos Que a esta hora Nos sintonizan Rápidamente vamos Con más noticias Ah, pero mire No se lo olviden Mire esta camisa Tan bonita que tengo Esa es de ese Magazine Magazine París Mire, camisas con buenos Lo que pasa es que Tengo recogidos los puños hoy Pero bien Buenas costuras Bien bonitas Bien elegantes Reconózcalas Por este logo Perdón Que dice La Torre Eiffel Magazine París ¿En dónde queda Magazine París? La Elegancia Masculina Calle 36, 17, 20 También queda En la Carrera 17, 34, 30 Queda en la Carrera 17, con 41 En la Calle 36, entre 20 y 21 Y en la Calle 36, entre 18 y 19 Magazine París Saludos Para mi amigo Charlie Josef Que nos está Sintonizando a esta hora Gracias En Caramanga Ah, no, perdón En Ocaña Mire este par de ratas Todo lo que hicieron En un supermercado TV San Jorge Siga Estos dos hombres Que se cruzan Parecieran no conocerse Mientras el de camisa A cuadros Quien lleva un morral vacío Desaparece de la escena El de camiseta verde Deja de ser visto Como un comprador Para quedar fichado En otra actitud Maniobra que supera en segundos Utilizando como caleta Un tradicional lugar Para ese tipo de hurtos Campanea un poco Luego se lanza A echarle mano A otro producto Que también va a parar A una noble parte También desaparece De la escena Pero miren Quien está acá El mismo hombre Que se cruzó Con el de camiseta verde Echando una mirada A la cámara de seguridad Que registra Una lánguida Limpieza de nariz Por ahora Sin despertar sospecha Pero donde anda El hombre de verde Ah Recorriendo pasillos De la tienda Sin perder la sagacidad Con la que lo vimos En un comienzo Y otra vez A la parte noble Que ha convertido En escondite Y vuelve La misma jugada En segundos Vamos a otro ángulo Que nos permite Otra cámara de seguridad Y oh sorpresa Aparece quien hasta ahora No había despertado sospecha Pero quien resulta Con amplia maña Para proceder Aquí empieza Una ardua tarea De llenar el bolso De mercancía En las andanzas Se cae una caja Que aprovecha Para tapar su caleta Y con pulso Sigue echando víveres Y otros elementos Hasta que decide Cerrarla Para luego De unos momentos Echarla sobre sus hombros Con maletas cerradas Sigue tomando mercancía Hasta quedar Con las manos llenas El hombre Que pasó a ser Un fuerte sospechoso Vuelve a aparecer Pero con menos mercancía ¿Dónde habrá dejado La otra? Y sigue rondando El rincón Que escogió Para su pechoría Con las manos cargadas Todo pareciera Que no tiene Donde más empacar Pero no Sus bolsillos También parecen Tener espacio Para encaletar Cosas más pequeñas Tomándose su tiempo Vuelve a descargar La maleta Que parece No tener fondo Para llenarse Echa algunos vistazos Para percatarse Que no lo estén observando Definitivamente Su maletín Como la parte noble De su aparente compinche Parece no tener llenadero Al salirse Al salirse le quedó Parte del botín Que sirvió Para demostrar Que siempre hay alguien honrado Dos ladrones Que hicieron su mercado Ilegalmente Pensando que nadie Los observaba Pero terminarán engañados Porque sobre ellos Están los ojos De miles de usuarios De Noticias TV San Jorge La esquina del motociclista En Bucaramanga Es santandereana De cascos Chipichape Y el único Oulet En cascos de la ciudad Contamos con los mayores Estándares de calidad Y modernos diseños Visítenos En la carrera 18 Con calle 48 La Concordia Ventas al por mayor Y al de tal Aquí encontrarás Variedad de surtido A los mejores precios Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludos para mi tío Lorenzo Bautista Y su esposa Ligia Gómez Para Juan David Para Pedrito Gómez Para Panchita Para todos los muchachos Abraham Y todos los que trabajan allá En Taxi Autos Taxi Autos Caramba La embarrera Disculpe mi tío Taxi Taxi En la avenida González Valencia Con calle 51 esquina Disculpe Avenida González Valencia Calle 51 esquina Allá encuentra Camionetas de alta gama Carros Si usted quiere ir a vender Ir a comprar De confianza Porque hay que tener mucho cuidado Porque hoy día Parapetean mucho los carros Uy Este man está trucha Vea Impacto recomienda Que vayan a Taxi Taxi Para que cualquier cantidad De carros De alta gama De baja gama Taxis Pero particulares también Que usted quiere ir a vender Que le den buen precio O comprar Con mucha confianza Recomendado por José Velásquez Porque lógicamente José Velásquez no recomienda Ladrones ni parapeteros Vayan allá a la avenida González Valencia Con calle 51 Taxi Taxi Saludo para Andrés Barrera Eduardo Adolfo También está en la sintonía Muchas gracias Muchas gracias Igual Meñique Zavala Desde Bogotá Andrés Barrera Desde Bucaramanga Lo que pasa en Bucaramanga Claro que sí Eduardo Adolfo Mi hermanazo Eso es un tema Eso es un tema duro Disculpe que no le mandé El video Pero es que yo soy serio Y usted me dice No me mande un video Yo no se lo mando A nadie Si alguien me da un video Y me dice lo mismo Yo tampoco Yo trato de ser muy Muy hombre muy honesto En ese sentido Lorenzo Bautista Bien Zulay Pacheco Su papito Alejandro Pacheco También está en la sintonía De su manita También Muchas gracias Una bella mujer La que tiene Don Alejandro Pacheco Wilmer Alfredo Amado Saludo a Motero Irma Sarmiento Desde Betulia Mi pueblo Claro es Betulia Allá donde estamos Yendo los traganubes Sí Es que el que se viste De Papa Felo Luis Felipe Gómez Felo Que hace muchos años Vive en Barranquilla Que es un hardlista De los bravos de Barranquilla Es de Betulia Saludos también Para todos los amigos Que nos sintonizan En Barranquilla Gustavo Rodríguez Queremos el espacio Para los pedatores Lo mismo en cabecera Claro que sí Por eso yo estoy de acuerdo Que le pongan cepos a todos Ah no Que es que reza el restaurante Y me lo siento Mi amigo Pablito Todo negocio Debe tener parqueadero Si no se fregaron Si usted no tiene Donde atender a los clientes Ni darles un parqueadero Pues hombre grave Pero no se puede permitir El desorden Los andenes Y los espacios peatonales Son para la gente Las carreteras Las vías Sí son para los carros Pero tampoco puede parquear Bien director de tránsito Los respaldo Con mucha pena Con mi amigo Pablo el argentino También saludo Saludo para Angie Santiago Jaimes Gustavo Rodríguez Típico de la rata Andréita Pérez También La bailarina de salta Que nos está sintonizando Paula Romero Silvia Rey Osvaldo Suárez Muñoz Wilmer Alfredo Amado ¿Cómo es que se llama? El turco Samir Yusef También nos está sintonizando Olga El Barón Noriega Aludo Motero José y Parante Claro que sí Mi hermano Aludo Motero Carlos Cordón Lizarazo Sintonía Piedecuesta Carlos Eduardo Paredes Castellanos Todos los que están Sintonizándonos Mi viejo sazón Es una delicia Ir a comer Hoy yo comí Chanfaina Mi ahijado Jairo Andrés Taborda Como venía Desde hace muchos años Vivo en Villavicencio Y no había tenido La oportunidad De comer un delicioso cabro Padrino Invíteme Yo quiero comer cabro Con pepitoria santandereana ¿Dónde es más rico? Yo le dije Pues vea Yo vivo a muchas partes Donde venden comida típica Santandereana Pero lo mejor es allá Y si quiere comerse Una deliciosa sopita casera También allá Ese hombre comió Pero se dio gusto Comiendo comida santandereana Cabrito Pepitoria Bueno hay que llevarla A comer la otra comida típica Hay pescados Hay carnes Hay de todo Yo soy feliz Con una sopa De chafaina Como la que me comió Y saludos Para Jairo Andrés Falcón Para su bella esposa Lady Para Sanita Valentina Que ya se graduó Y gracias por la mandarina Sarita Que linda mi amor La niña de 6 años Mi novia de 6 años Me regaló Me mandó varias mandarinas Con su papá Es una dura para el negocio Bien que sea trucha Así me gusta Saludos Veamos ahora En Jirón La policía de tránsito Le aplicó el código de tránsito Y el código de policía A un conductor Que parqueó mal Y fuera de eso Se puso agresivo Con los policías Y cuando empezaron a grabarlo Entonces se hizo la víctima Mal ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Por qué me pegan? Resulta que el muchacho Lo estaban conduciendo Porque estaba mal parqueado Se le iban a echar el carro A la grúa Pues hombre No se parqué en una esquina No se parqué en la calle Paqué en un parqueadero Y de malas ¿Qué es que hay otra? Entonces se resiste más bobo Se pone a resistirse Y dígale No hermano No me mantrate Yo voy Vamos Lléveme No necesita acuellarme Ah pero se pone de alzado ¿Qué hacen los policías? Pues se lo llevan Lo pueden hasta maltratar ¿Por qué? Porque le aplican el código de policía Además de que una multa de tránsito Le van a aplicar el código de policía Que es una multa Que vale casi 800 mil o 900 mil pesos Es mucha estupidez Hombre Dejemos Respetemos a la autoridad A mí en la casa Me enseñaron a respetar Hay con valores y principios Y debemos respetar a las autoridades Equivocados o no Pero usted no puede ponerse a pelear Porque uno es el que pierde Entonces Por favor Hagamos las cosas bien Y respetemos la autoridad Si usted quiere comprar Bueno, bonito y barato Para Navidad Al por mayor y al de tal Venga a las papelerías Granero Lintal Y papelerías El Tuiz En el centro de Bucaramanga Donde encontrará mercancía De excelente caridad Y precios en competencia Visítenos para tener el gusto De atenderlo En cada uno de nuestros Once puntos de venta Aquí el periodista soy yo Impacto Aquí vemos la zona de piratas Zona incontrolable No hay un policía Y los señores como tú Los puedes ver Se paran en todos los lados No hay espacio por donde pasar Es la zona de los piratas Zona sin autoridad Que tengas una feliz noche Que se me lo ha indicado Sí Muchas gracias Papi, ¿ya renovó el seguro Obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10, número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Saludo motero Para Javier Echiqui Ferrer Ya le vamos a mostrar La media sorpresita Que nos tiene Javier Echiqui Ferrer Pepito Pérez José Compartió el programa Porque mire que horas son Y nada que lo publican ¿Cómo que no? Hombre, Juan Diego O me está diciendo mentiras O es que Juan Diego No sabe publicarlo Es que quizá tengo que hacerlo Yo aquí mismo Directamente no sé Pero es que yo lo hablo Desde mi perfil Julio Ponce Pensionado de Cometrol También nos está sintonizando El muchacho que salió herido De Azubilagos ¿Qué pasó? No me han dicho nada No, no sé No sé No sé qué pasó Hay varias noticias Parece que hay heridos Y muertos en un accidente Hombre Qué mal Saludos para Carlos Eduardo Paredes Que nos está sintonizando También saludo para Que ya sin sonido Sin sonido otra vez Sin sonido Pilas Oscar Fernando Zambrano También Está en sintonía Ya se escucha ¿Quién más? Que José No hay señal Dice María Hernández Herrera ¿Dónde hay señal? Sí, sí, claro En TDT Unicalán 930 Y en 62 De Claro Perdón En 32 De Claro 62 de 1 Estoy más enredado Que una gallina Criando patos Fabián Armando Leal Castellanos Desde Mosquera Cundinamarca Claro, Fabián Muchas gracias Para el doctor Calavera De Bogotá Un hard list Empedernido También para Los Dragon Bikers Y Paquirado Orlando Nieto Fernando Nieto También para Inesita Y el Coyote Jairo Que nos están sintonizando Gracias George Pachón Calavera Calavera Javier Calavera También está en la sintonía Gracias Hay muchas personas Que nos ven Nosca Fernando Zambrano Rugeles José Que no hay sonido Está diciendo Ah, ya bien José Luis Rivera Brian Fuentes Que también nos está sintonizando Fabián Armando Ya, ya, ya Ya estamos en sintonía Ya estamos al aire Bien Es que este muchacho A veces le pega una desvirolada Y le pone mute Me mutea el micrófono No, pero ya está bien Ya está bien Sí, señor Bueno Ah, bueno Ah, mire Es que tremendo proyecto El de Javier El Chiqui Ferrer ¿Cómo así, Javier? Caramba ¿Motó un estudio de tatuajes? No me diga Javier Ferrer Tremendo Yo voy a ser cliente suyo Para que me diseñen Unos motivos cristianos Los tatuajes que yo tengo En mi cuerpo Son cristianos Y hay que Voy a rezarme los brazos También así como ustedes Pero no Primero me toca quitarme estos pelos Para que se vean los tatuajes Javier El Chiqui Ferrer ¿Dónde queda? Tattoo Chop Tattoo Chop 923 Está ahí 923 Pitbull Dice Javier El Chiqui Ferrer Bueno, allá vamos a estar Seguimos Vamos con noticias Rápido Porque Esta vaina que pasó Se me trabó Se me trabó Es que está lento el internet aquí Ah, bueno Mire este funcionario Del bienestar familiar Hay una situación Allí en el barrio La Joya ¿Cierto? La gente va al barrio La Joya Pero este funcionario Muéstrame la imagen Vea Primero el video Muéstrame el video Cómo llegamos En la oficina de atención Del usuario Demoramos No había nadie Estaba solo el señor Solo vea Está hablando por teléfono allá No diste nada Ni nos atendía Por favor Nos llevábamos una hora No había nadie más Estábamos nosotros solos Sale atención al usuario Y no porque le estaba Atendiendo llamadas personales Pero riendo Si muy feliz de la vida Siga repitiendo el video Señora directora Del bienestar regional Del bienestar familiar Yo le presenté la denuncia Imagina un pobre campesinito Margie León Usted que es una persona Que lleva más de 40 años Trabajando en el bienestar familiar Que ha logrado superar tantos procesos Por ser una calidad de persona Una persona ejemplar Un funcionario público Decente Honesto Igual que María del Pilar Torres Y la doctora Clemencia Aparicio Pues hombre Son personas que merecen Todo nuestro respeto Y nuestro reconocimiento Pero funcionarios como estos Doyle pego Hasta levantar a este tipo Para que aprenda Porque a la gente No se puede tratar mal Si trató mal a José Velázquez Que se imagine Lo que puede hacer Con cualquier persona Que no tenga como denunciar No tenga como Poner en conocimiento Todo lo importante Que le hace Si ve ahí estaba hablando Por teléfono Ahí no me quiso atender Fue después Como a los 10 minutos Que le dio vergüenza Porque lo había grabado Y le dije que sí Ah que yo no lo podía grabar Que qué Usted es funcionario público Y a usted le pueden aplicar El código de policía Se lo puede hacer Por impedirme de grabar Si quiere díganme En la grabación No sé de lo que debe decirlo Seguimos en impacto Saludos Para todos los que nos están Sintonizando Si yo me arrecho Y me dan ganas De mostrarle a los amiguitos ¿Cuál quiere que le presente? Este o este Ya estoy en forma otra vez Gloria a Dios Y al doctor César García Mi médico cirujano Ortopedística De cirugía de codo Pedrito Sí o no Hay que mostrarle A los amiguitos A los de Metrolínea también Porque si tampoco Mandan rutas frecuencias Para allá Para el barrio El Cristal Grabe la cosa Y eso es que critican Diz que a los trabajadores De la empresa Como es del aseo Bueno Se está vendiendo Este taller de mecánica Que era Primero que todo La foto está mal tomada La foto no se toma Con el celular parado Se toma con el celular De forma horizontal Porque usted no voltea El televisor Si quiere volteame la foto Para que los televidentes Intenten ver el Volteame la foto Porque para que vea Cuando toman una foto O un video con el celular Así Que es lo que pasa Vea Ah bueno Están todas grupales No se pueden voltear Pero vea Este taller Tiene herramientas Nuevas Modernas El taller se vende Por motivos de viaje Si usted quiere comprar Un taller de motos En un sitio elegante En un local bonito En la calle 21 Entre carreras 23 22 y 23 Pues Se escuchan ofertas Más adelante Le vamos a decir Como porque no me mandaron La publicidad bien hecha Eso es Hay que hacer las cosas bien Yo no les cobro la publicidad Pero hagámoslas bien Por Dios Porque tampoco Uno puede hacer todo Perdónen que yo sea tan frentero Así Si se molestan Yo no sé Disculpen Mi señor es mío Un abrazo para usted Para José también Y para su esposa Que acabo de traer un bebecito ¿Qué me decía? Vamos con nota Mire porque Alias Quique Golpeó con una varilla A una persona en Girona A un señor Que estaba vendiendo maní No sé qué fue lo que pasó Si el niño lo ofendió Y fue intolerante o algo Lo cierto es que tampoco Porque tenía que reaccionar El tal Alias Quique Le rompió la cabeza De un varillazo Y dice que le hizo cinco tiros Hay que buscar ese tal Alias Quique Porque el arma Así sea legal Él no la puede disparar Y si es por ilegal Pues que le metan Unos diez añitos de cárcel Salido para Adriana García Herrero Que era nueva secretaria De salud de Bucaramanga Pero no la vamos a pasar Mire este rata Que capturaron La nota 13 Se llama Brian Lo cogieron de atracador Mire el Alias La Momia Brian Schneider Carvajal Alias La Momia Es un peligroso rata Que vive en el norte Fue capturado por la policía Lo presentaron Ante el juez de control De garantías A este rata A este rata A este ratal Y a la momia Y la juez Debería adoptarlo Como dijo Para que lo tuviera En su casa Porque lo dejó libre A pesar de tener Casa por cárcel La juez Lo volvió a mandar Casa por cárcel ¿Qué tal? O sea Los ratas Hacen de las suyas Y uno es víctima de ellos Es horrible ¿No? Ahora veamos Como La 15 No Veamos como Este par de ratas En Bucaramanga Bajo engaño Llevaron a esta señora A un cajero electrónico Mire son estos dos Para que si ustedes Lo ven Tengan cuidado Y lo denuncien Aparentemente Señores bien vestidos La engañaron La envolvieron La llevaron a un cajero electrónico Y les ocuparon las cuentas No se sabe si la llevan Con Burundanga también Seguimos Los clubes de motos Unas personas Mire están preparando Un viaje Para el Páramo Y es que para protestar Contra la minería En el Páramo De Santurbán Mire esta es la convocatoria Mientras yo hablo Coloque el video Muchachos Bajo cilindraje Catrechimbas Y todos los clubes Que van a participar Todos estos clubes Por favor No vayan a ir Mire Yo tengo amigos En Betas Y un directivo De ustedes Les dijo No se vayan a meter Por allá Porque allá Los han atendido bien Allá las cosas están bien Pero los mineros Están arrechos Porque ellos No todos se dedican A la minería Pero los que se dedican A la minería Que son una inmensa mayoría Quieren botarles aceites A la carretera Quieren hacerlos caer En la moto Usted sabe que un poquitico De aceite derrama Y va para el piso Quieren tirarle piedras Desde la montaña Y si usted Alguno de esos muchachos De los bull rides De todos esos clubes De motos Llega a caer alguno Nomás y daña su motico Bueno está bien No pasa mucho Pero si llega a dañar Una pierna Fracturarle una pierna O le llega a apedrar Una pedrada Tremendo también ¿No? Grave Por favor no vayan Este caravana La piensan organizar Para el domingo Y quieren salir Desde el estadio Hasta ir allá Al páramo de Berlín Al páramo de Santurbán Por favor no vayan Ahí muchachos Porque esperemos Que el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández Los convoque Y hagamos una protesta Pero bien acompañada De la policía De las autoridades Para que no haya Ningún problema Pero así Mientras tanto Por favor les recomiendo Que no Ese es mi consejo Seguimos En Barranca Benemeja Mire una pareja De motopiratas Atracaron a un ciudadano Que había acabado De cerrar su negocio Salió de su casa De su negocio Lo cerró Y cuando iba llegando Al negocio Los ratas Que dicen que es Moto Mirada Porque ya lo identificaron Lo atracaron Con un revólver Le quitaron el producido El día que de su negocio Que era de un millón De pesos aproximadamente Ahí se ven las placas De la moto Y se ve todo Y le quitaron Un bolso Donde llevaba dos celulares Lo cierto es que la policía Ya los va a individualizar Ya los tiene individualizados Y en los próximos días Se producirán las capturas Porque los mismos motopiratas De Barranca Benemeja Están arrechos Porque esos clases de ratas Como aquí en Bucaramanga Tipos que se hacen Pasar por motopiratas Y no son sino ratas O son marihuaneros Son traficantes Los están haciendo quedar Muy pero muy mal A ellos Seguimos rápidamente Impresión digital De gran formato Impresión digital De gran formato Jonathan Correa Vea Impresión digital Tatán creativo Gran formato En donde queda En el Boulevard Bolívar Número 1619 636914303 Para que aquí lo vamos a tener Como cliente Déjenme saludar A unos televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando Rápidamente Nos vamos con ellos Camila Milena Ramírez También nos está sintonizando La momia Feo con ganas Camila Ramírez Hola Mi hermosa Camila Que nos está sintonizando Y también a mi Por supuesto Camila Naya Ramírez No se quita el apellido Mi ahijada Fabián Armando Leal Castellanos También en sintonía A la hermosa María La mamita de Camila Carlos Rodríguez Mi amigo A Carlitos Ramírez También nos está sintonizando Motor Test Bike Donde yo voy a la moto Mañana En la calle 48 Entre 18 y 19 Saludo también Para Claudia Esperanza Manrique Que también nos está sintonizando Esta no es una emisorita De saludos ni nada Ciro Angulo También nos está sintonizando Mariela Leitón Nidia Triana José Que bien que digan las cosas De frente a las personas Claro que Cisami Acevedo Dubiana Vega Betancur En Cartago Valle del Cauca Nos sintoniza Mujer Bonita Tenemos que vernos En un evento de motos Doctora Odontóloga Señoras y señores Camila Ramírez Ay José No me estoy quitando el apellido Aún lo tengo Sí, ahí bueno Ahí lo tiene Pero hay que decirlo Porque lo veo que dice Camila Ramírez Es Camila Anaya Ramírez La hijita de mi amiga María Dos al pecho y uno arriba Saludo a motero Con Carlos Rodríguez En el control Máster de visión Guillermo Pulido En escenografía Luminotécnico Y Camaro de estudio Lo mismo que Juan Diego Rojas En redes sociales Con la dirección De José Velásquez Pereira Les deseamos feliz noche Y saludo a motero Dos al pecho Uno arriba Chao Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira ¡Suscríbete!